Frases crudas presenta Tres preguntas simples para el autoconocimiento Antes que todo, estas preguntas me han funcionado a mi Lo mejor que te recomendaría es agarrar lo mejor que se adapte a ti O sea, es un punto personal, así que te las agarras bien y tú dices Bueno, esto me funciona, así que la agarra y la pones en práctica Así que comenzamos Número uno sería, estoy satisfecho con mi vida Esto te ayuda a explorar tus áreas de tu vida Que requieran un cambio o una mejora hacia el futuro Número dos, ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo? Funciona para reconocer la experiencia emocional que has vivido Tanto en el presente como en el pasado Y así tener una mejor conducción hacia tu futuro O sea, como realmente te quieras expresar O como realmente quieras vivir de una manera diferente Y por último, la número tres sería Estoy tomando una decisión que me ayudará a crecer y desarrollarme Una gran pregunta para encontrar el equilibrio entre lo que sea y se persigue Y esto te funciona a una mayor proyección al futuro Ya que te hará tomar decisiones más claras Como he compartido en otros clics que he sumado aquí en short Es que tus decisiones son las que marcan tu futuro y lo construyen Aquí sí que es un punto muy claro esta pregunta Para saber en qué va tu vida y en qué quieres crecer y desarrollarte Así que, si son decisiones las que construyen tu vida Sinceramente, es el mejor punto para estar más consciente Así que, díselo baby, la frase yo, el marco en poder Y esto fue Frases Crudas Suscríbete para mayor contenido Hasta la próxima, chao